En el área que me toca, que es la Dirección de Agricultura, nosotros somos organismo ejecutor de leyes provinciales que nos entregan el tema básicamente de la protección de la sanidad vegetal a nivel provincial. En ese aspecto trabajamos en todo el interior de la provincia, en las distintas producciones que tiene la provincia de Tudorán, que son muy variadas. Y en este caso específico, en esta localidad que es el Pichao, del departamento de Tafí del Valle, ubicado a 6 kilómetros de Corralado del Valle, estamos trabajando desde hace tiempo ya con un programa de mejoramiento de cultivo de nogal, como así también estamos incursionando en el tema de mejoramiento de cultivo de frutales. Esto es una economía familiar, donde alrededor de la localidad del Pichao hay aproximadamente 45 productores pequeños que se dedican a las distintas actividades y hacen de la producción frutícola y en algunos casos hortícola también, su modo de vida o como un refuerzo para su economía familiar. Desde ahí la importancia del programa que venimos desarrollando y la importancia de interactuar con el SENASA, con el cual lo hacemos prácticamente en toda el área que yo trabajo, porque no solamente es el tema de sanidad vegetal, sino la parte de fitosanitario, la implementación de buenas prácticas agrícolas y demás, y venimos trabajando con el SENASA mancomuladamente en este tema desde hace muchísimos años. Hoy con el fortalecimiento de incluir a esta zona en una etapa de trampeo para plagas, para saber el nivel de plagas y cómo controlarlas, siempre teniendo en cuenta que estamos en un ambiente muy frágil por el tipo de topografía del terreno, por la ubicación y las condiciones climáticas, y también respetando, que es muy importante para nosotros, cuál es la idiosincrasia de los productores de la zona. Son productores pequeños, pertenecientes en algunos casos a comunidades indígenas, entonces nuestra inserción acá, a través de la Dirección de Agricultura y con el SENASA, es algo que tenemos muy en cuenta, porque sabemos reconocer las virtudes que tiene el productor en esta zona, aprendemos de ello, y tratamos de mejorar la producción dentro de lo que es su calidad productiva, para que en definitiva sean ellos los máximos beneficiarios de todo esto, porque el motivo de su producción, como les decía, recién no solamente el consumo en fresco, sino también la parte de industrialización de los productos que hacen, y siempre trabajando en buscar la mejora para ellos en el tema de algún tipo de regado de valor. En el caso este, básicamente estamos trabajando a ver si podemos lograr, con un control integrado de plagas, una producción orgánica, de manera tal que el productor tenga ya un valor agregado en el inicio de su producción. Esa es la idea, y en eso coincidimos plenamente con SENASA, en cómo trabajar en la zona.